Yo no quiero reprocharte tu silencio, ni tu olvido Ni tampoco recordarte que te quiero de verdad No me digas lo que has hecho, ni me digas dónde has ido Solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad Volver a verte, volver a verte, saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente, volver a verte y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!